La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Los ojos abre a quienes andan ciegos y a los muertos nueva vida da Se trata así de la Sagrada Biblia, preciosa gelba que Jehová nos dio Si bien usó la pluma de los hombres, eres su autor pues fue quien la inspiró La Biblia cuenta que Dios hizo el cielo, la fértil tierra y el inmenso mar Y que al principio el hombre fue perfecto, pero el pecado no tardó en entrar También nos habla sobre cierto ángel, que por soberbia contra Dios se alzó Su rebelión hunde al mundo en desgracia, mas el Creador trae la liberación Vivimos hoy en tiempos tan dichosos, hacia por fin el reino celestial La salvación ofrece Dios al hombre, que quiera obedecer su voluntad Las buenas nuevas de este libro vivo, son un deleite para el corazón Feliz aquel que beba de sus aguas, tendrá gran paz y eterna bendición Amén 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 Amén